Con su venia, presidente, compañeras y compañeros diputados. El desarrollo de la democracia en nuestro país refleja el avance de la sociedad mexicana para contar con instituciones sólidas que garanticen la gobernabilidad, la estabilidad económica y la paz social. Y sobre todo, que éstas cuenten con la capacidad para adaptarse a las circunstancias sociales y a las exigencias de un entorno por demás cambiante. A instituciones como el INE, que hoy tanto denuestan el partido en el poder junto con sus aliados, se les olvida a ellos que este INE fue el que permitió que hoy ustedes sean gobierno. Tienen poca memoria, tienen poca memoria porque no reconocen que gracias a ese INE y a las reglas que tenemos es que ustedes son hoy gobierno. Cabe destacar que con el paso del tiempo nuestro sistema de representación se ha fortalecido en la misma medida que se ha generado un equilibrio en la toma de decisiones y en la distribución del poder público. Bueno, eso hasta antes de que llegaran ustedes, porque hoy pareciera que ustedes quieren que los poderes desaparezcan, que este poder legislativo simplemente sea una oficialía de partes del poder ejecutivo y que el poder judicial se rinda ante sus pies. No lo vamos a permitir. En ese sentido, desde este Congreso de la Unión se ha fomentado la participación con una noción inclusiva, siempre respetando la base legal que nos ha permitido alcanzarla. Con esa convicción, el Poder Legislativo introdujo dentro de nuestra Carta Magna la figura de revocación de mandato en 2019, generando cambios sustanciales para la ampliación de los derechos ciudadanos y estimular su participación en la vida democrática. La premisa fundamental ha sido garantizar la voluntad popular a través de incentivos institucionales que permitan evaluar el desempeño de los gobernantes de acuerdo con la realidad política del país. Y es así como se buscó generar el número de firmas, el 3 por ciento de la lista nominal, que como ya lo comentaron aquí, se usaron los programas sociales, se intimidó a los servidores públicos y veíamos a diputados locales, federales, presidentes municipales buscando firmas hasta por debajo de las piedras. Bueno, incluso hasta por debajo de las tumbas para completar ese número con el que lograron que se diera esta revocación del mandato, que como ustedes saben, es una farsa, que como ustedes saben, va a ser un gran despilfaro del dinero, porque sí, tal vez para ustedes más de mil quinientos millones de pesos no signifique nada, pero para las familias mexicanas que hoy viven una de las peores crisis económicas son muchos, porque si ustedes no se han dado cuenta, se han ido al mercado, se han ido al súper, se han dado cuenta que los precios están por las nubes. Debieran utilizar ese recurso para ayudar a las familias que realmente lo necesitan y no para aumentar el ego de quien gobierna en Palacio Nacional. De igual forma, la aplicación de revocaciones de mandato ha buscado ofrecer alternativas institucionales para revertir crisis de gobernanza, permitiendo abrir canales de expresión y movilización en lugares donde se haya perdido la confianza de los gobernantes o se hubieran limitado a los derechos ciudadanos. Pero también hay que dejarlo claro, ha servido y ha sido el primer paso para prolongar largas estadías de gobernantes, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Cuba, entre otros, ¿le suena como suena familiar? Ese es el primer paso y ha sido el primer paso, disfrazar este ejercicio de revocación de mandato para decir, vamos a ratificar el mandato y con ello lograr el objetivo que seguramente tiene en mente. Hoy más que nunca, cualquier mecanismo que fomente la participación ciudadana y abone a la democracia resulta positivo siempre y cuando se mantenga su esencia y su razón de ser, no como el adefesio que ustedes pretenden hacer el próximo 10 de abril, no con esa mentira que le están propinando al pueblo de México, porque ustedes bien lo saben, no se juntaron las firmas suficientes y seguramente cuando llegue el momento, cuando llegue el momento de esa famosa revocación del mandato, ustedes van a ser los primeros en estar acarreando a la gente para llevarlos a votar para lograr esos números, porque no es cierto, no es cierto que la gente va a salir a votar, no es cierto que la gente va a salir, esos 30 millones que tanto presumen no les van a resultar, esos números no los van a volver a ver porque la gente ya se cansó. Le bastaron tres años de este mal gobierno para que la gente hoy diga ya no más morena, ya no más con ustedes, porque la gente ya se dio cuenta de lo que son capaces y si no, muy sencillo, vean los últimos números de las encuestas, cuánto cayeron este mes, si saben cuánto cayeron, más de siete en algunos casos, hasta diez puntos porcentuales, porque se dieron cuenta, la gente, la gente buena, el pueblo sabio de México se dio cuenta que la podredumbre y la corrupción de Morena es peor de lo que siempre criticaron, ahí está la podredumbre, ahí está toda la corrupción. Amigas y amigos, nosotros sabemos que lo que aquí se dice no les gusta, pero le tenemos que decir al pueblo de México, pueblo de México, si ustedes quieren estar en libertad de salir o no a participar en esta simulación de revocación del mandato, que más bien pretende ser una ratificación del mandato, un aumentar el arte, el ego de quien vive en Palacio Nacional. Yo los invito, amigas y amigos, a que reflexionemos y a que le pongamos un alto desde ahora a este gobierno que lamentablemente sólo ha traído desgracias al pueblo mexicano. Y miren, les voy a dar un dato, seguramente escogieron la fecha del 10 de abril, que va a ser la fecha de revocación del mandato, porque seguramente revisaron la historia y un 10 de abril de 1864, Maximiliano de Hamburgo fue nombrado emperador de México, seguramente ese día ustedes van a querer nombrar rey de México a quien vive en un palacio, en Palacio Nacional. Es cuanto, señor presidente.